Se dice Buika. Hola, Buika. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Te he llamado señora, señorío, porque es que tú eres muy grande, amiga. Bueno. Sí, ¿no? Bueno, ahí estoy. Ahí estás, ahí estás. Bueno, habría que hablar también en qué radica la grandeza de una persona, ¿no? Pero sí que a mí me llega esa vulnerabilidad que te hace grande y que también te permite conectar con la gente a través de tu arte, de tu música, de todo lo que tú tienes que contar. ¿Te sientes también un poco así como que cuando cantas conectas de otra forma y cuentas a la gente la vida? ¿Cómo eres tú la vida? Bueno, lo que yo siento es que cuando canto tengo la oportunidad y la dicha de poder olvidarme de mí por un momento. Porque cantar realmente es ofrecer un servicio a la gente. Y entonces para eso te tienes que olvidar un poco de ti porque por primera vez, bueno, no por primera, pero estar delante de algo que es mucho más grande que tú. Y entonces pues de ti te olvidas, ¿no? Y en esos momentos pues por lo menos mi corazón descansa. ¡Guau! ¿Y qué es eso más grande que tú que podría ser eso? La música. Está aquí antes de que llegáramos. Estará cuando nos marchemos y estará siempre. Claro, y todavía vamos a entender qué fue primero. No hubo la gallina, pero efectivamente existía ya. Estaba ahí, ¿no? Claro. Está ahí. ¿Y cómo llega a ti? ¿Cómo haces eso? Porque ahora un momento en el que tú antes de salir, me imagino que hay un instante, casi todo el mundo lo hace, ¿no? De bueno, voy a ello, voy a entregarme y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y luego, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo lo que hago es entregarle mi show al Señor. Para que me utilice para poder comunicar. Porque, curiosamente, la música tiene un secreto, que solo conoce el que la escucha. Pero a ti te dirá algo y a otra persona le dice otra cosa. Entonces, es como una manera de entrar en ti con respeto porque yo no me entero. Yo sé desde dónde canto, pero no sé desde dónde me escuchas. Entonces, yo no me puedo hacer responsable de lo que sientes cuando me vayas cantar. Y es esa magia la que a mí me tiene muy enganchada. Al final, tú lo que haces es interpretar lo que a ti te llega y entregarlo a quien lo reciba como le venga bien en ese momento. Hay algo mágico en ello porque, por ejemplo, yo no veo que las personas como paguen dinero para ir a escuchar a lo mejor a un señor que es político, con todos mis respetos, que alabo mucho el trabajo que hacen y les animo. Pero sí pagan por escuchar a un cantante. Tiene que haber algo que sienten que hace que no les importe gastar ese dinero que ganan con mucho esfuerzo para volver a sentir eso. Porque cuando el arte se da, curiosamente, ni el saber nos difama, ni la distancia nos separa, ni los credos nos corrompen. Estamos aunados. Sea uno de un partido, otro del otro. Sea uno de un país, otro del otro. Estamos juntos, teniendo una sensación que nos hace aplaudir en conjunto, que nos hace vibrar en conjunto. Creo que es muy mágico. Y obviamente creo que viene de lo más grande. También creo que pasa un poco eso en la vida, ¿no? Wicca, que nosotros lanzamos lo que sentimos en este momento y tenemos que ser conscientes de que el otro lo recibe y lo interpreta a su manera. Y así nos va, en realidad. Y también tenemos que ser conscientes que lo que recibimos es una interpretación de aquello que estamos recibiendo en ese momento. Pero yo creo que es justo decir que esa es una libertad, ¿no? La de cómo sentir las cosas y cómo vibrar con las cosas y qué conclusión sacar de ello. Es una libertad. Por eso yo no creo en conceptos como, por ejemplo, los racismos, las diferencias de género y todas esas cosas. No termino de creer mucho porque, en realidad, la percepción es tan personal que es estúpido pararse a discutir. ¿Sabes? Entonces, si tú percibes que yo por tener el color que tengo, pues, whatever, puntos suspensivos, es tu libertad. Y yo no puedo culparte por ello. ¿Sabes? Puedo utilizar el superpoder de la comprensión, que es un superpoder, ¿sabes? Y que a partir de cierta edad es justo despertarlos los superpoderes que los tenemos, que nos los da la vida y nos lo da la divinidad. Y si los utilizamos, oye, como que de repente desaparecen los conflictos, después aparecen las necesidades de justicia absurdas, desaparecen muchas cosas que en realidad pertenecen a una cultura muy romántica y muy bohemia, pero que es más dañino que otra cosa. ¿Y cómo se hace para estar en tu sitio y darte cuenta de que estás enjuiciando al de delante, que te estás defendiendo de lo que hay de delante, primero hecho de ser desconocido, cuando podíamos abrirnos un poco más? Control del impulso. Control del impulso. ¿Se enreda? A ver, es una decisión que tienes que tomar. Y a partir de cierta edad siento que plantearse si las cosas son más fáciles o más difíciles ya es tomarse el pelo, porque después de todo lo vivido la cuestión es si quieres o no quieres. Y estamos enganchados al drama de la justicia emocional, que realmente pocas personas quieren. En el fondo querrían, pero no quieren. ¿Y qué es eso de la justicia emocional? Bueno, pues que si tú interpretas que te han hecho daño en función a tu educación y a tus dogmas, pues interpretas que mereces ser ajusticiado. Y en ese lío se pierde mucho tiempo, se pierde mucha energía y se toma el pelo a una de las máquinas biológicas más perfectas que existen, que es el cerebro humano. O sea, que interpretas que debes ser ajusticiado, acabas de decir, es decir, que tú asumes tu culpa en realidad. A ver, mi marido, yo creo que está con otra, yo creo que está con otra, entonces eso me da derecho a mirarle la cartera y a mirar en su teléfono móvil. Entonces, ¿quién está siendo desleal ahí? Pues está siendo desleal tú. Sobre todo a tus propios principios. Claro, a tus propios principios y a tu libertad. A tu libertad, porque libertad es despertarte, pensar en tu día, programar tu día, hacerlo felizmente y esas cosas. Desde el momento que estás obsesionado con algo que pertenece a la vida de un señor que es mayor de edad, que sabe defenderse si le hacen algo, etcétera, etcétera, pues tú ahí te estás boiqueteando. O sea, todo es de ti, es contra ti. Todo es de ti, pero nos cuesta mucho quedarnos con nosotros mismos en paz y de verdad analizar qué hay dentro de nosotros y cómo nos llevamos con nosotros mismos. Es más fácil mirar fuera que mirar dentro. Claro, es que yo pienso que será lo que tú quieras cuando quieras, como siempre fue. Es decir, frente a la frustración, la desilusión por comportamientos de otras personas, de cara a ti, tal pum pam. A ver, yo me he pasado media vida culpando, por ejemplo, por poner un ejemplo, a mi primera manager de haberme estafado, de haberme robado, de haberme hecho, de haberme deshecho. De verdad, claro, de repente analizo el grado de participación que yo tuve en todo eso y es más alto que el suyo. De repente yo analizo cómo me sentí o cómo reaccioné cuando un romance que tuve no salió bien y luego la persona hacía una serie de cosas que a mí me da... De repente yo analizo mi grado de participación en el sufrimiento y fue del 100%, porque no hace falta sufrir aunque la vida duela. Ahí está la intención positiva del beneficio que yo tengo al sentirme víctima. Claro, o sea, es decir, y yo creo que se adicciona también la gente a eso, ¿no? Al dolor, a la pena, a la tal. Se adicciona porque también es una manera de llamar la atención a las personas que tienes alrededor. Wicca, tú interpretas y además interpretas muy bien, sobre todo en directo. ¿Hay una diferencia grande cuando te metes en un estudio o cuando estás en contacto con la gente o sigues disfrutándolo? No, no hay diferencia porque estoy haciendo lo que quiero y eso siempre da mucho placer. Y ese momento en el que tienes cosas que has hecho tú también, cosas que compones tú, cosas que cantas de otros, ¿no? Ese compromiso con el creador de un tema que no es tuyo, ¿cómo se crea esa relación? Yo creo que esa relación se establece en base a la historia que cuenta esa canción, ¿no? Porque al final nos podrán separar banderas, nos podrán separar fronteras, pero en el fondo, aunque no seamos lo mismo, somos iguales. O aunque no seamos iguales, somos lo mismo. Entonces, el mismo dolor que sufriste tú el día que te pasó tal cosa fue el mismo que sintió una chica en Rusia a la que le pasó lo mismo. Pues sintió dolor, ¿sabes? Entonces, al final compartimos historias, ¿no? Y eso es lo que nos une. Hay un hilo emocional que nos une a todos los seres humanos porque al final, en el fondo, terminamos todos pasando por lo mismo. Y eso nos hace conocedores de la vida de los otros, aunque no conozcamos los detalles de su vida. Y creo que en ese sentido, obviamente, pues los conflictos no están muy justificados, porque se trata de pararse y comprender. Tú hablas mucho también de poner límites, de saber hasta dónde quieres llegar tú y colocarte en tu sitio, ¿no? Y hoy en día se habla mucho también de eso, de que a veces no somos capaces de decir hasta aquí llego y a partir de ahí no quiero. Pero muchas veces claudicamos y no terminamos de poner límites. Entonces, ¿cuál es la clave para poner límites en las relaciones y en el con el mundo en general? Preocúpate de lo que sabes que tienes que hacer. Olvídate de lo demás. De lo que te han dicho, de lo que creíste que, de lo que porque te da la gana ahora, pero no. Preocúpate de hacer en todo momento lo que sabes que tienes que hacer. Tú sabes que tienes que hacer, ¿no? Pues ponte a hacerlo. Verás cómo desaparecen todos los ruidos. Hablas mucho de ese compromiso, ¿no? Que a veces como postergamos cosas, procrastinamos, pero en realidad es que no queremos hacerlo. Por eso te digo, si en realidad lo sabemos, sabemos prácticamente casi todo de nuestras vidas, sabemos muchísimo más de lo que creemos. Lo que pasa es que no queremos sentarnos a comprender. Es decir, te lo voy a poner, por ejemplo, en el terreno sentimental. Yo siempre digo que tenemos un pequeño problema con los conceptos romántico, bohemio, erótico, festivos. Tenemos un pequeño problema con... confundimos necesidades con deseos, confundimos... Tenemos un pequeño problema con esos conceptos, ¿no? Pero de verdad, si tú te concentras en hacer en todo momento lo que sabes que tienes que hacer... Mira, yo estaba en la cocina y dije, ostras, voy a buscar el teléfono que está en el cuarto porque es que se me apaga y no me entero y me paso tres días con el teléfono apagado y no me acuerdo. Y entonces dije que me dijo mi madre que me iba a llamar tal. Camino de la cocina, de repente digo, ¡ay, hijo! ¿Quieres una tortilla? Y me dijo, sí, mamá, vale, voy a volver a la cocina para hacerle la tortilla y di el paquete de tabaco encima y dije, ¡ay, me voy a poner el cigarro! Y de repente fui a coger el cigarrito y me llamaron por teléfono, ¡ostras, tal! O sea, en cinco minutos había estado ratoneando sin hacer absolutamente nada. O sea, la capacidad de desconcentración y de caos. O sea, lo que más me hace pensar es que tenemos una capacidad para el caos que es muy peligrosa. ¿Y cómo se vuelve otra vez así? ¿Cómo se vuelve del caos? Concéntrate en hacer lo que sabes que tienes que hacer. ¿Y si tienes que hacer muchas cosas? Ve al paso, pero concéntrate en hacer, si tienes que lavar platos, concéntrate en lavar los platos, ¿sabes? Yo me acuerdo que, yo le decía a mi hijo, decía yo, es que no sé cómo lo hacéis, tío, porque estáis, bajáis escaleras y el móvil aquí, subiendo hace cuánto con el móvil aquí, ¿estáis haciendo la tortilla con el móvil? Yo es que no sé, o sea, y mira que yo, no es que descrea del multitask, creo que hay personas que tienen esa capacidad, pero es eso lo que conduce al fracaso, el no poder concentrarse en hacer una cosa a la vez y hacerla bien, ¿sabes? Tan sencillo como eso. Al final lo dibujan todo de mucha complejidad, pero chica, levántate, ve al baño, dúchate, ve a tu trabajo, vuelve, concéntrate en hacer tu comida o haz tal pumpam y si tienes una reunión, concéntrate en preparar tu comida, concéntrate en hacer lo que sabes que tienes que hacer. Háblame de los artistas que a ti te llegan, cuéntame, háblame de la poesía, de los ritmos, de los tempos, ¿qué te inspira? ¿cómo vas fluyendo con todo eso? Pues la verdad es que acostumbro mucho a hacerlo bajo trance, yo me comprometí con la musa que yo la dejaba trabajar y que de ella no hablaba y la dejo trabajar y de ella no hablo. Yo no sé cómo hago las cosas, maestra, de verdad. Solo sé que en el momento de tener que hacerlas sabré hacerlo, pero más no me preocupo por ello, porque ahí ya luego empiezas a manipular tu propia capacidad de supervivencia, ¿sabes? Y yo no quiero hacer eso. No soy muy fan del psicoanálisis tampoco. Como soy buena persona, pues me preocupo solo de latir, no me preocupo de más. ¿Y qué pasa con las expectativas? Los seres humanos de vez en cuando nos creamos unas expectativas que no nos dejan ver todo el bosque, ¿no? Es que no lo sé, porque es que no lo sé. Yo voy al paso. Que eso a mi hermana le molesta mucho, pero yo voy al paso. Siempre es el primer día, siempre es el último, te quiero decir. Yo eso se lo dejo a las oficinas. ¿Tú sueles tocar con bandas de jazz? Pues mira, yo toco con todo aquel que me haga sentir bien y que tenga una buena idea. No hago mucha distinción entre estilos ni entre tal, mi mamá no me enseñó así. Toda la música viene de nuestro esfuerzo, de nuestro amor, toda la música viene de nuestro anhelo. Toda la música es bella y toda viene de algún lugar. Hay un punto tuyo de relación trascendental, de trance, de conexión espiritual en el momento de la canción, de la música, ¿no? Y esto no todos los músicos lo ven igual, pero esto también es un chollo, una suerte, porque no todo el mundo lo tiene. Yo vivo la música como una rendición. Igual que vivo el amor, igual que vivo la amistad, igual que vivo el deseo, igual que vivo... Es una rendición. Si tú pretendes dominar el sabor al comer la manzana, te sabrá manzana. Déjala ser, déjalo... Tú come tu manzana y piensa que, jo, macho, esto me está salvando la vida ahora, esa va a gloria. Da igual que sea. O sea, yo lo vivo todo desde ese prisma, no sé mucho más. Intuyó mucha sabiduría en ti y me preguntaba, te estaba imaginando, cuál fue ese momento en el que esa niña se hizo sabia, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que tú detectaste que había otra forma de escribir la historia? Es que no sé, yo cuando era niña, yo nací, mis papás ordenaron mi ceremonia ahí en el pueblo para que escogieran mi nombre. Y cuando los espíritus escogen tu nombre, también plantan la semilla de lo que va a ser tu identidad. Cuando mis papás intentaron hacer su ceremonia en Mallorca y ponerme mi nombre, el cura dijo que no. Y me cambiaron el nombre porque no se aceptaban los nombres tribales. Entonces mi pregunta es, ¿cortaron esa pequeña planta que ya crecía o simplemente echaron más tierra encima? Porque mi nombre es María Concepción en honor a la Virgen. Y entonces, que también es muy bonito. Pero claro, yo creo que Quitai lo quedó ahí y al negarse del derecho a la vida empezó a boicotearme. Y hasta que consiguió salir, me dejó en paz porque yo no hacía más que meterme en follones. Yo era un desastre, yo hacía de todo, era muy mala, me metía en muchos problemas y quizás estaba enojada como niña. Pero yo fui muy rebelde, hacíamos muchas burradas. Y de verdad que cuando conseguí conectar con mi Quitai lo, descubrí que a ella no le hacía falta mentir. Ella dijo, tú no eres mentirosa, tú lo que eres es creativa. Y si lo pones en el lugar correcto, te darán buenas palabras, no malas palabras que te dicen siempre. Porque para todos yo era mentirosa, choriza, de todo. Tenía todos los... Pero claro, si tú a un niño le dices que es mentiroso, terminará mintiendo. Porque se lo ha dicho una persona que quiere y en quien cree. Hay que tener mucho cuidado como hablan con los niños. Yo creo que, mira, hablar es una condena. Desde que te levantas hasta que te vas a dormir estás obligado a hablar. Vaya, ve a ermitaño, vete al monte. Y aún así tendrás que conectar con alguien para conseguir cosas. Creo que es tan importante el saber hablar. Porque de eso depende el aprender a sentir. Si tienes tus papás que te están diciendo, tú eres una mentirosa, tú eres una lianta, ¿en qué follos me has metido? Niña, ¿ahora qué ha hecho esta niña? No sé qué. Pues tú es lo que programas en tu mente y la mente no entiende de sarcasmo. Si tú vas al espejo y dices, ¡ay, estoy muy gorda! Tu mente lo recibe como una orden, ¿sabes? Y va a hacer que tú te veas gorda siempre. Aunque no lo estés. Entonces yo lo que hice fue empezar a reforzar mi estímulo positivo hacia mí. Porque como en la cultura romántica tú tienes que verte guapa. Ni te importa si eres guapa. ¿Qué más da eso? ¿Qué tontería? Ni te importa. Preocúpate de hacer lo que tienes que hacer. No, es que mi marido ayer llegó a las 3 de la mañana borracho y no sé qué. ¿A ti qué te importa? Métete a hacer lo que tienes que hacer, chica. Empoderarse es endurecer también. No se nos puede decir nada, todo nos ofende, todo nos duele. Si no abandonamos esa actitud, para empezar nunca aprenderemos a comunicarnos con nosotros mismos y no aprenderemos, therefore, to communicate with others. Y hablemos de escuchar también, que estamos hablando de contar y de comunicar. Escuchar y recibir. Y saber diferenciar entre la información y las percepciones. Que es muy importante porque hay mucha comunicación que es miscommunication. Porque tú dices, no, es que hizo tal cosa, yo creo que era porque iba borracho. Ya está, iba borracho. Y tú ni siquiera sabes si es verdad. No, es que me contestó así, yo creo que lo negaigo muy bien porque no sé qué. Y ya se expande la comunicación de que esta chica no está contigo. Y a lo mejor la muchacha le ha caído una caja en el pie y le duele. Y por eso no te has sonreído. Te quiero decir, no sé a quién le interesa o por qué es así, pero se fomenta más la miscommunication, el que no podamos, ya. Entonces, si tú empiezas a practicar el superpoder de estar alineada y en paz, da igual lo que te diga el de delante. Y que dirías a toda esa gente que está paralizada por el miedo. Imagínate que los tienes ahí y sabes que están paralizados por el miedo, que a todos nos ha pasado de una vez. Ya eso también se adicciona a uno, ¿eh? Ah, sí. Pues qué les voy a decir. Será lo que tú quieras cuando tú quieras, como siempre fue. Hay muchos caminos hacia las cosas. Es que yo quiero tal cosa. Pues no lo he conseguido. Bueno, de esta manera, hazlo de otra. Deja de controlar a la persona que tienes al lado. Deja de intentar que los de delante hagan lo que tú quieras. Deja de estar... Ríndete. Ríndete. Que esta vida es solo tuya. No es de nadie más. La vida no se trata de encontrarse a sí mismo. La vida se trata de crearse a sí mismo. ¿Sabes? Hazlo como tú quieras. Busca tu paz. Será solo tuya. Busca tu motivación. Será solo tuya. No, hagas que los de delante sean responsables. Tú eres un tesoro y Dios te da un tesoro. Quieres el encargado de cuidarlo. De tener limpio el templo. No eres tú. Tú eres un templo de Dios. En otra cultura, pues se llamará de otra manera. Pero es lo mismo. Tú eres el encargado de mantener limpio el templo. No le pidas a otro que te haga feliz. ¿Qué tontería es esa? Es mucho mejor tener una excusa para luego gastar dinero y comprarte un collarcito y pedir perdón. Vamos a... Te voy a hacer un poco asalto, mamá, no hermana, pero tengo permiso de tu hijo. De que le cantemos a esa proactividad. Que le cantemos a esas ganas de hacer las cosas. Vamos a pensar. Soberanamente triste y sin dinero. Ahora no sé si me arrepiento de haber puesto una barrera y en el aire entre los dos. Sola por respeto y triste por cansancio. Y sin plata porque vine a beberme la cantina. Para echar alcohol en la herida que tengo en mi corazón. Gracias, Mica. Gracias, maestra. Gracias por venir aquí, por compartir esta invitación a ser. Muchas gracias, maestra. A ser, estar y por impulsarnos siempre con tu talento. Gracias. Gracias porque sé que estás súper ocupada, súper liada. Maestra, un honor. Un placer.